En este momento pues estamos presentando 16 personas que han sido detenidas por diferentes delitos en el territorio del departamento de Santa Ana, entre ellos me permito mencionarles la detención con orden judicial de Elmer Javier Flores Reyes, de 18 años, es apodado El Chavi, este sujeto es miembro de la AMS y lo tenemos entre los 100 más buscados. Esta persona es responsable de haber cometido un doble homicidio en perjuicio de José David Peñate Sainz e Irving Mauricio Juárez Arriola. El hecho fue cometido el 3 de enero del año 2016 en el cantón Ayuta del departamento de Santa Ana. Fue detenido en el sector de El Ranchador, ¿verdad? Vale decir también que en el hecho participaron cinco sujetos, tres de los cuales ya habían sido detenidos y dos de ellos están condenados a 48 años de prisión por haber cometido ese doble homicidio. También estamos presentando la detención con orden administrativa de César Eduardo Méndez Jordan, de 24 años. Este sujeto es apodado El Checha, también es responsable de haber cometido un homicidio el 25 de marzo en el cacerío El Guarumal del cantón Tierra Blanca de Candelaria, de la frontera. Asimismo, con orden administrativa, se ha realizado la detención de José Manuel Cepeda Varillas, de 27 años, por el delito de hurto de vehículo automotor. Esta persona, en el mes de julio, se hurtó un pick-up que estaba estacionado frente a una iglesia cristana evangélica del municipio del Congo. Hasta el momento, no lo hemos recuperado. También, en el cantón Cantarrana, se detuvo a Marco Enrique Rivas Peñate por el delito de violación agravada a una menor de 12 años. Este sujeto, hace tres días, tuvo una discusión con la madre de la menor y la madre se retiró de la vivienda, se quedó él con las dos menores en la vivienda y procedió a agredir sexualmente a una de ellas. Tenemos la detención de Douglas Alexander Tepa Vázquez por medio de una orden administrativa por el delito de extorsión agravada. Este sujeto, según la investigación que realizamos, estaba extorsionando a vendedores ruteros que entran al cantón Primavera de Santa Ana, a quien le exigía 70 dólares a cambio de permitirles comercializar sus productos en ese sector. Asimismo, puedo mencionarles también sobre la detención con orden administrativa de Alex Kevin Rivera Contreras. Esta persona es de 53 años. Fue detenido por el delito de falsedad ideológica y estafa. Falsificó en una compraventa de un vehículo propiedad de la esposa. Falsificó la firma, motivo por el cual la Fiscalía giró la orden administrativa para su detención. También, personal de Fronteras de San Cristóbal arrestó a Ingli Margarita Romero López, de 51 años, por el delito de falsedad ideológica, a quien al momento de la detención se le incautó una credencial para votar una credencial mexicana. En la misma frontera se capturó a Alba Lilian Meléndez Figueroa, de 45 años, por el delito de tráfico ilegal de personas, ya que en ese momento intentaba pasar por la frontera a una persona que ella iba guiando. Por falsedad documental agravada, también tenemos a Wendy Marisol Ventura de Vázquez. Esta señora, en complicidad de otra persona, le prometieron venderle a la víctima una vivienda en 10.000 dólares. La persona les había dado cierta cantidad en un primer momento, luego les completó los 10.000 dólares con el objetivo de que ella pagara la vivienda al fondo, pero hasta este momento no les ha entregado la vivienda en calidad de propiedad.